¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y si le a ti te ilumino, pido un favor sincero, que protejas mi camino andando de guapanguero. Voy a guardarme en tu manto, Cecilia de corazón, Cecilia de corazón. Voy a guardarme en tu manto, Cecilia de corazón, Cecilia de corazón. Voy a guardarme en tu manto. Es preciso, por lo tanto, decirte con devoción, que yo te ofrendo mi canto, pues tú me diste este don. ¡Juro que yo me expliqué! Señora de los cantores, estrella de mi oración. Te traigo versos y flores, déjame tu bendición, déjame tu bendición. Y llévate mis dolores. Chile bonito, Mastriaco. Que no le falte sustento, aquí en tu oficio cultiva, aquí en tu oficio cultiva. Que no le falte sustento, dale a mi voz fundamento, haz que el amor siempre viva, haz que el amor siempre viva, donde suene un instrumento.